El artículo 45 de la Constitución, en su inciso segundo, dispone que los niños tienen derecho a una familia. Sin embargo, en el país existen 2.200 niños y adolescentes que viven sin una, pues se encuentran en casas de acogida. Muchos de ellos llegan ahí tras una sentencia judicial que los aleja de sus padres por negligencia, violencia física o sexual, y otros, en cambio, son trasladados a esos sitios después de ser abandonados. El Estado debe propiciar que esos niños se reinserten en sus familias o familias ampliadas de forma segura. Y solo después de eso, el siguiente paso es la adopción. Sin embargo, este es un procedimiento que toma años, que desgasta a parejas o personas interesadas en adoptar, y que deja a los niños en una doble condición de vulnerabilidad. Les hemos preparado un informe respecto del camino hacia la adopción. Veamos. Joana y Paul están casados desde hace 11 años. Hace 8 ingresaron en el programa de adopciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con la ilusión de convertirse en padres de corazón de algún pequeño. Poco a poco se iban acumulando los documentos que nos iban solicitando. Cada seis meses teníamos que hacer una actualización médica, tanto de mi esposo como mía. En mi caso más, porque ya empecé ya con una diabetes. Entonces tenía que entregar informes con un pronóstico de vida. Pasaron los exámenes, todo bien, sin ningún problema. Siguieron todos los procedimientos e incluso se graduaron como padres adoptantes, pero los trámites cada vez eran más tediosos y extensos. Permanecieron en el programa de adopción durante cuatro años, pero al final la respuesta fue negativa. Que faltaba una firma, que faltaba otra firma, que faltaba un papel, lo hacíamos, todo hicimos. Según Joana, su diabetes y el hígado graso de su esposo fueron las causas para que ellos no puedan brindarle un hogar a un niño o niña. Decíamos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Si todo teníamos aprobado. Entonces ahí ya fue un ya, hasta aquí, no más, no más trámites, no más burocracia, no más respuestas negativas, absurdas. Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, explica que hay muchas cosas que se deben reformar en el Código de la Niñez y Adolescencia para garantizar que los niños puedan crecer en el seno de una familia idónea. ¿Pero qué es idóneo o quién lo define? El concepto es buscar una familia para un niño, no es que buscamos un niño para una familia. Entonces, en ese sentido, la búsqueda de las familias más idóneas sí puede incluir una serie de consideraciones técnicas y conceptuales respecto a las capacidades de la familia. Ahora, en el caso de las familias biológicas, por cierto, nos enfermamos los padres, los padres tenemos enfermedades de distinto tipo, etc., y no necesariamente eso cambia el amor o la protección que queremos dar a nuestros hijos. Otro de los problemas con los que se encuentran las familias es el tiempo. Según Cordero, entre 2019 y 2021, 417 familias pidieron información sobre el proceso de adopción. 241 pasaron a la fase de entrevistas, pero solo 83 terminaron formulando la solicitud de adopción. La familia se desalienta, no continúa con los procesos. Según el MIES, actualmente un proceso de adopción tarda alrededor de un año y medio, que poco se cumple en la realidad. Pero con las reformas planteadas al Código de la Niñez y Adolescencia, que están en trámite en la Comisión Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, se espera que el tiempo se reduzca a nueve meses. Pero ese no es el único problema. Actualmente, 2.200 niños y adolescentes se encuentran en instituciones de acogida. Llegaron a ellas tras una orden judicial, ya sea por haber sido víctimas de violencia física o sexual, por negligencia de sus padres en su cuidado o por abandono. No todos ellos son aptos para ser adoptados, pues el deber del Estado es propiciar la reinserción en la familia. En caso de no darse, se busca la familia ampliada y finalmente la adopción. Al momento, 293 niños tienen declaratoria de adoptabilidad, es decir, están aptos para ser adoptados. Pero para llegar a ello, se necesitan años, cuando los procedimientos deberían ser céleres, para justamente propiciar que los niños crezcan en el seno de una familia. Una familia no de sangre, pero sí de corazón. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. En este año se han registrado en el país 55 adopciones, cifra bastante inferior a las 110 que se produjeron en 2019. Una de las causas puede ser la misma pandemia, pero sin duda existen nudos críticos en el proceso de adopción. Uno de ellos es justamente el tiempo. Y otro, la declaratoria de adoptabilidad, que puede tardar años y dejar a los niños sin la posibilidad de crecer en el seno de una familia. Gracias.